De Alto Cedro De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juan y Caí Chan Chan En el mar cernían arena Como sacudía el jive A Chan Chan le daba pena La Habanaín La Habanaín La Habanaín ¡Gracias!